Existe el mito de que es imposible vestir bien y a la moda con poco dinero. Hola yo soy Reina Pichardo asesora de imagen y estilista personal y en el día de hoy te voy a decir algunos tips de cómo vestir a la moda y en tendencia con poco dinero. Consejo número uno comprar en tiendas vintage o tiendas de segunda mano. Las tiendas de segunda mano te dan la oportunidad de tú ver ropa accesible y ropa de muy buena calidad que tú la puedes usar y la puedes combinar con las que ya tienes en tu closet. Consejo número dos sería tener un buen fondo de armario, tener un buen closet lleno de piezas básicas, una buena camisa blanca, un buen pantalón negro, una chaqueta negra, un vestido negro, una falda negra, zapatos nude. Eso te va a dar la oportunidad de crear outfits variados y siempre te vas a ver diferente y bien puesta. Consejo tres, los accesorios. Me encanta. Tener accesorios en tu guardarropa te va a hacer lucir diferente, te va a hacer lucir siempre, siempre en estilo. Una buena correa, una buena cartera, unos buenos zapatos, aretes, collares, sombreros si te gustan o también lo puedes usar la bufanda. Los accesorios siempre son claves en un buen guardarropa. Consejo número cuatro, recuerda ir al closet de tu madre o al closet de tu abuela. Te puedo asegurar que vas a encontrar grandes tesoros, piezas súper clásicas y atemporales que las puedes combinar con las piezas que ya tienes en tu closet. Consejo número cinco, comprar en outlets. Es conocido y es sabido que los abuelos que te pueden comprar durante la temporada de descuentos. A mitad de año y a final de año. Es una muy buena oportunidad de hacerte de piezas básicas, de piezas atemporales que la puedes utilizar siempre durante diferentes el año y diferentes etapas de tu vida. Es una muy buena oportunidad de hacerte de un buen guardarropa. Consejo número seis, comprar en outlets. Es conocido y es sabido que los outlets no tienen las piezas de temporada, quizás de un año o de dos años, pero ¿qué importa? Cuando tú conoces tu estilo y sabes exactamente lo que te gusta y lo que te hace lucir bien, no importa que tú compres fuera de temporada. Los outlets es una muy buena oportunidad de hacerte de piezas de buena calidad y a muy buen precio. Consejo número siete, hay que tener mucho cuidado con esto, no dejarte influenciar por las redes sociales y por las famosas influencers. Lamentablemente estamos bombardeados de mucha información y creemos que no estar en tendencias es malo y eso no es malo. No te dejes influenciar, conoce tu estilo y siempre es bueno lucir elegante y atemporal. Consejo número ocho, cuida tu ropa. Siempre ten pendiente de leer las etiquetas de cuidado para saber cómo tú puedes cuidarlas para que tengan una vida mucho más larga. Con estos consejos te puedo asegurar que vas a vestir elegante, bien puesta y atemporal sin gastar o invertir mucho dinero.